Buenas buenas, ¿cómo están? Me asomo por aquí por YouTube para hacer una especie de presentación aquí con las vías de fondo y con la bici ahí atrás, que es una compañera realmente de las vías y de acá, de esta zona de Bransen para mí. Paso a comentarles de esta manera que abrimos hace poquito nada más la sección de miembros de este canal, así que a todo aquel que se quiera sumar por nada van a poder acceder antes a los videos y bueno, y estaremos de alguna manera promocionando distintos videos en este canal, que ahí se escucha todavía el local de fondo, para que ustedes puedan disfrutarlo con algunos beneficios exclusivos y seguramente también beneficios exclusivos a través del chat en vivo, así que todo el que quiera sumarse como miembro de este canal puede hacerlo, seguramente está ahí apareciendo ahí abajo, nada, el botoncito para unirse, así que todo el que quiera es bienvenido. Les mando un saludo muy grande, seguramente vamos a estar publicando muchos más videos aquí en FedeMob. Me seguís también así en Instagram y en TikTok, así que tienen todas las formas para verme, de manera horizontal o vertical. Muchas gracias.